Bueno, estamos con Nicolás Retamar para Ferro Bariloeste.com.ar Bueno, partido complicado, un rival que venía encumbrado, Ferro por ahí en el arranque no anduvo, en el segundo tiempo un poquito más, digo, ¿cómo lo viste vos? La verdad que sí, un sabor bastante amargo. Pensábamos que lo íbamos a levantar en el segundo tiempo, yo se encontrábamos con un gol cuando no estaban haciendo nada. Sí, por ahí en el primer tiempo estuvimos muy atrás, no sé si decir mala imagen, pero porque tratamos de mantener mucho la pelota y nos fuimos muy verticales, pero sí nos quedamos con ese sabor amargo de que ya es la segunda vez que se llevan los tres puntos en casa. ¿Sentís que por ahí el equipo le está costando llegar? ¿Les cuesta ser punzante, que tiene la pelota lejos del arco y le cuesta llegar? Sí, creo que por ahí nos falta eso, ser más verticales, por ahí buscar más el pase para adelante que para el costado, pero creo que por ahí sí, creo que cada uno tiene que aportar un poquito más de su granito de arena para poder levantar esto y salir adelante. Diego, ¿qué pasa en el vestuario? Segundo partido local, segunda derrota, ¿qué pasa? ¿Qué ves en los compañeros? ¿Qué hablas con ellos? No, sí, por ahí amargura, por perder así sería, pero bueno, creo que todos están aportando para levantar cabeza y salir adelante, creo que es la única forma de salir de esto. Muchas gracias. Gracias.